Hola a todos, aquí estamos en el sexto capítulo de Limbo Esta parte ya me la he pasado Aquí quiero ir muy despacio, muy despacio Pero si por qué no se guardo Que vamos a hacerlo No No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo no entiendo por qué sube escalear más rápido que andar Qué susto Ah, vale, vale, vale No llevo, no llevo, sí llevo, sí llevo Sí, pero la otra está mal colocada Está bien, creo Ahora que hay que volverle a dar Me he equivocado, me he equivocado, pero llega, 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 llega ¿Y eso qué cojones ha sido? No, 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 no joder joder y joder no, bueno vamos a esperar ahora porque le he cagado, joder joder otra vez chaval tío un puto retraso un puto retraso joder 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 esta vez avanza 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 si la irás trajido por fin no no ¡No! Ya sabían que se la pegaba desde un principio ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hey, ya! ¡No, no, no! ¡Uf! ¡Gosh! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Ahora tiene toda la pinta y me puedo llevar la caja Bueno, déjala aquí, aparcada la caja Ahí Y yo pillo el siguiente vuelo Bueno, ahí tengo... ¡Ah! Aquí está ¡Aquí hay otra caja! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos ahora! ¡Oh! ¡No, no, no! O sea, ya les voy para escalerar Ahí está Se había quedado ahí colgado con una morcillilla ¡Morcillilla! ¡También! ¡Uy! ¡Baja, baja, baja! ¡Uy! ¡Ahora! ¡Le haremos una caja! ¡Venga, voy a llevar la otra caja! ¡Listo! ¡Baja! ¡Baja! ¡No, no, no! ¡Baja! 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 No hay nada No hay nada No hay nada Se ha quedado ahí un poco Pfff A ver, creo que puedes emplear Ah, no lo puedo pasar, eh La cadena paga Bueno, ya estoy otra vez, he tenido que cortar porque ha entrado mi madre en mi habitación Ya estoy No hay nada Ni de coña No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada ¡Eh! ¿Por qué se suelta? ¡Ay, por Dios! 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 ¡Oh, mierda! ¡Ay, por Dios! ¡Brava! ¡Oh, Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Oh, 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 Dios!